Nos encontramos con el señor Miguel Hernández, que es Regional Training de la empresa Josh Fischer. Esta empresa tiene más de 200 años increíble trabajando en esto, pero hoy nos va a presentar toda su línea de conectores de plástico para todas las tuberías, sensores de todo tipo de fluido. ¿Qué nos puede explicar de estos productos? Bueno, básicamente nosotros somos una fábrica con más de 200 años a nivel mundial. Obviamente aquí en México tenemos una presencia en Apodaca, Nuevo León, y ahí es donde nosotros tenemos materiales como tuberías, conexiones, válvulas, sensores. Tenemos sensores para medir el pH, la temperatura, la presión y todo lo tenemos disponible en Apodaca, Nuevo León. ¿Y ustedes van para el sector industrial nada más? Manejamos varios sectores, nichos de mercado como microelectrónica, ciencias de la vida, construcción, edificación, y obviamente también en tratamientos de agua, ósmosis inversa, en donde entran todos nuestros sensores y todas nuestras válvulas industriales. Ok, entonces ustedes nada más miden la calidad de los fluidos, ¿no? Bueno, ahí dentro de los medidores sí abarcamos lo que es la calidad de los, obviamente de los fluidos, pero también el pH, qué tan abrasivo es, qué tan corrosivo puede ser un fluido. Entonces tenemos los instrumentos para ese tipo de nicho de mercado. Ok, pero nada más para el diagnóstico de lo que está pasando. Es correcto, para el diagnóstico y si por ejemplo quieres controlar un flujo a cierta presión, nosotros lo podemos hacer con nuestros aparatos de medición. Y los conectores van solo en las tuberías. Es correcto, de ahí abarcan todo lo que es nuestros sensores, luego tenemos la tubería, puede ser en PDF, puede ser en PVC, SPVC, y luego vienen las conexiones o los codos, las TES, que pueden ser en el mismo material, y luego hay que cerrar o abrir el flujo. Si cerramos o abrimos el flujo, tenemos también una opción con nuestras válvulas automatizadas, pueden ser automatizadas o manuales. Desde una válvula sencilla que es la de bola, hasta una válvula de mariposa que se puede hacer automática. Muy bien, y lo que está exhibiendo ahorita son las válvulas. Ahorita exhibimos, precisamente en esta expo, como está muy enfocada a lo que es, como dice la expo, está muy enfocada a el fluido de agua, con nuestras conexiones, tenemos nuestros sensores y esos sensores pueden llegar a medir el flujo del agua. Y venden en toda la república. Sí, tenemos nuestras oficinas en Apodaca, Nuevo León, y de ahí surtimos para todos nuestros distribuidores, tenemos una red de distribuidores a lo largo de todo México y Centroamérica. Pues muchas gracias por su información, estuvo muy completa en la empresa George Fisher. Muchas gracias. Gracias.